Buenas tardes, hola Ok, ID es una cosa, licencia es otra historia Ahora, el problema, mucha gente cree que cuando son deportados Después de que los han acusado por haber cometido un delito Mucha gente cree que la deportación cierra el caso No, porque el caso de conducir bajo la influencia O el caso de cualquier delito Generalmente es un delito estatal Es del condado del estado Deportación es una cosa de migración Eso es federal Es probable que él todavía tenga una orden de arresto Por el caso de conducir bajo la influencia Aparte de eso, si el departamento de motor vehículos Tenía evidencia de que él estaba conduciendo Con un nivel de alcohol de .08 o más Eso quiere decir que le suspendieron su habilidad De poder obtener una licencia Eso quiere decir que aparte de arreglar el problema en la corte Porque va a ser necesario quitar la orden de arresto Y ordenar copias de toda la evidencia Para llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía Para cerrar su caso También él va a tener que asistir a la escuela De conducir bajo la influencia Y dependiendo en el nivel de alcohol Que su amigo tenía Si eso determinara Si la clase que tiene que tomar Es de tres, seis o nueve meses Ahora si fuera su segunda o tercera ofensa Ya estamos hablando de 18 meses O 30 meses de escuela Definitivamente yo recomiendo Que esta persona llame a nuestra oficina Lo más rápido posible Al 1-800-530-1800 Para que podamos empezar el proceso De poner el caso en el calendario ¿Qué iba a decir señora? Pero fue en Oregon No, 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 no Cuando hablamos con personas Siempre bajo la suposición Que estamos hablando de California Ok, perfectamente Oregon no lo podemos tocar Si les gustó este video Suscríbanse a este canal Apreten el botón para suscribirse Y si quieren notificación De otros videos en el futuro Toquen la campana Para obtener notificaciones